Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y tengo una conversación de poder en este instante con el general Soto Jiménez, miembro de la Fuerza del Pueblo. General, hay algo que no me está agradando de este proceso y es un cuestionamiento sistemático a la Junta Central Electoral. Esto yo particularmente lo veo como un salto al vacío. Usted que es un amante de la institucionalidad y recuerdo yo siendo adolescente, la imagen suya cuando en las elecciones del año 2004 usted salió y fue a Cristo Rey, que había un tema ahí con una irregularidad de unas urnas y usted se tiró a Cristo Rey, al Club Los Cachorros, a poner el orden, como quien dice. En particular, no me agrada mucho esto porque si usted desmerita al organismo rector de ese proceso, entiendo que eso es una invitación al caos. No sin antes mostrar mi complacencia de estar en este espacio. No puedo decir que es un habitué, pero he venido varias veces y entonces colocar sobre esa complacencia mi actitud y mostrarla de dar un saludo muy dominicanista, muy pueblista y muy leonelista a toda la audiencia de este programa. ¿Usted se siente, se siente, cónsono consigo mismo cuando habla pueblista, leonelista? Claro, claro, claro. ¿Usted nunca fue opositor a Leonel? No, 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 eso no. Eso lo dices tú. ¿Ni en los tiempos de cuando Hipólito era presidente? No, no, no. Recordemos que yo soy un amante de la historia. En este caso de la historia contemporánea y en lo que me toca. De Leonel es... No, 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 no. De Leonel es como que usted le da la formación de Leonel, intelectual, la formación intelectual de Leonel. No, yo creo que Leonel es un intelectual, un gran comunicador, un estadista experimentado, ha sido tres veces presidente de la República y no solamente que ha sido tres veces presidente de la República. Vamos a citar la frase de Jacques Walla, aquella de que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Entonces, yo pienso también que es un visionario. Y adelantándome a la ruta por donde tú vas, por la primera pregunta... Que me preocupa, que me preocupa. No, no, no. Estoy preocupado. No, 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 no. Antes de entrar en materia, te quiero decir, porque tú me tiraste a una de esas que no se devuelven, ¿verdad? Ahora, recordemos que yo apelé hace un año precisamente a dar el paso, como dicen en el campo, el paso de mi adhesión, y yo recurro a César, lo que dice su etonio de César, que todo lo que hacía César lo hacía con vehemencia, y yo he dado ese paso con vehemencia y consciente, y un derecho ciudadano, sin los antecedentes, porque los antecedentes son importantes como referente, ¿verdad? Y eso que tú dices, precisamente, tu inquietud, y tu inquietud, pero déjame decirte algo. Hay que comprender también, dentro de esa inquietud... ¿Le puse el ejemplo suyo en el 2004? No, no, no. Y yo creo que omitiste varios también, porque no solamente fue uno solo. Yo pienso... Es que usted me prohibió hablar del otro, del 94. No, no, del 94. No, no, no. ¿Usted me prohibió hablar de ese general? No, no, pero no importa. ¿El asunto aquel? No, 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 no importa. ¿De Peña? No, claro. Pero no solamente... Yo he hablado de eso. Yo he anunciado que va a salir un libro mío que se llama Peña y la conjura de los coroneles por la democracia, ¿verdad? Donde se habla todo lo que hay que decir siguiendo la verdad de eso. Pero no es de eso que yo te quiero decir. Yo estoy hablando de tu inquietud. Yo la veo la inversa, tu inquietud, yo la veo la inversa. Porque he dicho muchas veces que la Junta Central Electoral y el gobierno actual, estar en la obligación, como tienen todos los gobiernos en situaciones como esta, de garantizar la diafanidad del proceso, del proceso democrático, en este caso, y del régimen de derechos. ¿Usted conoce a Ramón Jaques? ¿De quién? Personal, ¿usted lo conoce? Y creo que es un buen ciudadano. Un buen ciudadano. Y no es su primera actividad. Creo que él fue, si no mal recuerdo, presidente de la Junta del Distrito o algo así. O sea que conoce el tema electoral. Pero yo creo que no es un asunto de acusaciones. Porque, fíjate, ni de especulaciones tampoco. Hay cosas que son preocupantes. Son preocupantes del sistema. De lo que está pasando. Lo que tú dices y has dicho es producto, también hay que conocerlo, de la carga histórica que hay del proceso. En cuando se llama, en la cercanía que tú has mencionado, del toma y data. ¿Verdad? Del toma y data. De esas cosas buenas. Pero hay que colocar sobre todo esto. Y es un proceso que no se lo está inventando Aneudi ni se lo está inventando Soto. Los problemas de la sucesión presidencial cuando se trata de continuismo o reeleccionismo, que no es la misma cosa. ¿Usted lo que está trayendo es el fantasma histórico de Horacio Vázquez? No, no, no. El fantasma histórico de Horacio Vázquez. ¿Por qué? Hay que mencionar las cosas por su nombre. El maestro aquí del reeleccionismo y del continuismo se llamó el doctor Joaquín Balaguer. Tú quizá no estabas nacido, pero yo viví como oficial del ejército. Yo viví el proceso del 78. Y vi también la gran maquinaria del uso y abuso de los recursos del Estado. Era una maquinaria. Era una maquinaria. Y recuerdo, interesante, traer a colación, que en aquella época, tú sabes que más que los publicistas y la gente que trabaja en el marketing de las campañas, lo que hacen los eslogans es la gente. Es la gente. Y entonces es manipulado por los profesionales del tema, que tampoco es ilegal. Y yo recuerdo que ante esa maquinaria reeleccionista, que yo estoy seguro, no te voy a preguntar tu edad, pero que tú no viviste. Yo la viví ya como ciudadano. Nací en el 81. Pero imagínate tú. Imagínate tú. Entonces, ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Que esa maquinaria del uso de esos recursos, a propósito de las inauguraciones, porque el doctor Balaguer inauguraba obras todos los fines de semana. Usted me está diciendo que hay similitudes innegables entre este... Sí, no me malinterpretes. Yo te digo simplemente que hay asomos de esas circunstancias, asomos. Y asomos que tienen nombre, que tienen nombre. Entonces, eso es lo que yo te estoy diciendo. Entonces, hemos avanzado muchísimo, muchísimo en ese aspecto. ¿Verdad? Y lo que te quería decir es que yo recuerdo que ante esa máquina, esa maquinaria... ¿Tú sabes lo que decía la gente? Un eslogan contra otro eslogan. ¿Tú sabes lo que decía la gente? Le cogemos la fundita y no somos reformistas. Y la historia, lo sabemos, se produjo el cambio ante esa maquinaria. Entonces, a mí lo que me preocupa... A ti te preocupa una cosa. A mí me preocupa otra. A ti te preocupa desmeritar el proceso electoral. Que según tú dices, todo va muy bien. Pero allá somos. Por ejemplo... No todo puede ir muy bien, porque somos seres humanos. Hay un margen al error general. No, no, no. Aneudi, óyeme. Si tú... Y es una técnica tuya que yo conozco y hemos comentado. ¿Verdad? Déjame yo desarrollar mis ponencias. Si tú me cortas, entonces tenemos que caer en rectificaciones que son buenas las rectificaciones y rectificaciones. Entonces, yo lo que te quiero decir es que nadie puede negar, por ejemplo, en el momento, en el momento, una serie de eventos que son asomos de eso. Pero no son asomos que te lo he inventado tú, ni que me lo he inventado yo. Por ejemplo, la sociedad civil acaba de interponer un recurso ante la Junta Central y Electoral que la Junta ha acogido en cuanto al abuso de los recursos, el empleo de los recursos del Estado. Ese es un asomo. Eso no te lo está inventando tú, ni se lo está inventando ningún pueblita, ni la oposición. Que, por cierto, el PLD también interpuso un proceso con respecto a eso mismo. ¿Verdad? Del uso de los recursos del Estado. Pero hay otros recursos. Por ejemplo, a ti pasó desapercibido. Parece que sí, porque no me lo ha mencionado. Esos vehículos signados, señalizados con propaganda del partido de gobierno que salieron de un cuartel militar en Asua. Bueno, esa fue tendencia ese tema. Pues precisamente. Pero el hecho de que esa tendencia no quiere decir que no sea preocupante. Y el papel de la oposición es señalarlo. Por ejemplo, en oportunidad, en oportunidad, el hecho de la famosa ley 1.24. La del DNI. Sí, la 1.24, que se ha señalado. Déjeme ahí, porque iba para allá, me parece. Déjame, por favor, yo te pido a Neudi que me permita concluir mis ideas. Porque tú quieres caer sobre otra cosa para cortarme. Déjame decirte. Yo te estoy mencionando las cosas que son asomos preocupantes del proceso. Esa ley puede ser el marco para la reelección del 28. No la de ahora. Esa del DNI que usted está hablando. No, precisamente, precisamente, esa ley se anunció hace unos años en este gobierno. Se anunció, ¿verdad? Y lo que yo vi en aquella ocasión y me expresé, respondía a una necesidad de reorganizar la institución. En otras palabras, de reorganizar una organización que, déjame decirte, que hay que conocer los orígenes de eso, ¿verdad? Para que tú veas lo preocupante de eso. ¿Para qué nació el DNI? El DNI tiene la edad de la, no exactamente la edad de la democracia dominicana, que no es perfecta, pero es en construcción y estamos construyendo. Resulta que nació para captar, no captar, no, salir de la imagen tenebrosa y escabrosa del servicio de inteligencia militar de la dictadura. Entonces, nació el DNI, ¿verdad? Nació el DNI. Ahora bien, durante todo este tiempo hasta el día de hoy, el DNI, con sus luces y con sus sombras, ¿verdad? Ha sido parte de esa construcción de esa democracia. Cada gobierno le ha dado su perfil a eso, ¿verdad? Y fíjate cuál es el peligro en oportunidad de esto, ¿verdad? Como ha dicho el presidente Leónel Fernández. Lo ha dicho el presidente Leónel Fernández. No quiere decir que es palabra de Dios. Lo ha dicho él en base a su experiencia. Él ha dicho, lo ha categorizado de la forma siguiente. Número uno, es un atentado contra el régimen de derechos y la democracia dominicana. Número dos, es una agresión contra los derechos individuales. Porque lo que yo quería decir, y tú no me dejaste terminar, lo que yo quería decir es que como se anunció esa ley, se anunció, ha cambiado. Y ya no es un secreto. Es un secreto porque se ha comunicado. Primero, se quitó el elemento que justifica el accionar de la inteligencia en un régimen democrático, que es que cualquier tipo de intervención de la inteligencia sea precisamente bajo el dictamen de un juez. Eso se quitó artificiosamente. También es preocupante que esa ley se aprobara el 29, después de haber sido anunciada hace años, se aprobara el 29 de diciembre. ¿Qué pasa el 29 de diciembre? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con todos los ciudadanos, incluyendo los legisladores? Que están en otra cosa. Pero se aprueba de urgencia. Pero no solamente se aprueba de urgencia, sino que también esa urgencia alcanza a que el presidente la aprobó inmediatamente, en medio de un proceso democrático. Eso se presta, oye bien lo que estoy diciendo, a la especulación. A la especulación de para qué esa urgencia. Pero también hay otro problema. ¿Qué ha señalado el presidente Fernández? Y te menciona el presidente Fernández por su experiencia. Él ha sido tres veces presidente de la República. Y por lo tanto ha sido el depositario de primera intención, en primer escalón de ese departamento. ¿Tú sabes lo que ha dicho él? Que para mí es el mejor homenaje que se ha hecho a las Fuerzas Armadas. Quitarle atribuciones que están señaladas en esa ley. Quitarle atribuciones a los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas para centralizarlos. Dice el presidente Fernández, yo estoy de acuerdo, que es restarle capacidades a una institución, dice el presidente Fernández, y yo lo corroboro, que es la única que funciona en la República Dominicana. Y cuando se dice que funciona, ¿verdad? Con sus luces y sus ojos. ¿Sabe por qué funciona? Porque es la única en que se da la continuidad del Estado. Entonces, ese es un asomo. Pero también hay un asomo más preocupante que eso, mi querido Neudi. ¿Tú sabes cuál es el asomo? Los bonos. Los bonos se comunican. Se le comunica a la población que se han imprimido, se han dispuesto 2.500.000 bonos. ¿Verdad? Y resulta que pasan las Navidades y solamente se han entregado 500.000. Ahora, ¿dónde está la preocupación? De que junto con eso, el gobierno anuncia que esos bonos, su validez es hasta junio, y eso implica el proceso electoral. Y entonces la suspicacia me da muy por pensar que esos bonos van a ser usados en otra cosa que no es precisamente en la que se usan, ¿verdad? Dentro del proceso electoral, que a ti te preocupa. ¿Me explico? El homenaje a las Fuerzas Armadas, que yo te quiero decir, fíjate una cosa. ¿Por qué? Hay que conocer el origen de las cosas. ¿Por qué esa prohibición en una normativa de las Fuerzas Armadas de que no pueden entrar vehículos, ni cachuchas, ni símbolos, ni signos en los cuarteles? Que, por cierto, déjame señalarte que en época electoral no pueden entrar nunca. Ahora, ¿por qué surge eso? Porque tú no conociste, porque no habías nacido, aunque eres muy bien informado y muy buen investigador, y te estoy dando tu cova correspondiente. ¿Tú sabes por qué? Porque en el 78 a la gente se le olvidó las banderas rojas en los fusiles, y se le olvidó las banderolas del Partido Reformista en los cuarteles militares. Entonces, después del cambio, en el gobierno, en los gobiernos que le sucedieron, entonces se fijó esa normativa hasta el día de hoy. Y tú sabes qué interesante, tú sabes lo que le da validez a eso. Que seis o siete horas después de que ustedes, los comunicadores, salieran a reducir eso, sacaran a reducir eso, y la oposición también, no pasaron diez horas, me atrevo a decir, cuando el jefe del ejército, el jefe del ejército que tiene nombre, que es el general Onofre, y te voy a decir por qué, inmediatamente reacciona y releva al comandante de batallón de donde salieron los vehículos, y releva al comandante de la brigada que pertenecía a eso. ¿Por qué? ¿Porque lo mandaron a hacer? No, porque él es un oficial que tiene responsabilidad en eso y conoce la normativa, como la conozco yo, y como la conocí yo siempre, producto de lo que te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate, fíjate que yo he utilizado la palabra asomo. Hay otras cosas muy preocupantes, que el presidente de la república, don Luis Abinader, él mismo ha reconocido como preocupante, muy preocupante, él ha reconocido que no se ha hecho lo suficiente para normativizar la vida de las cárceles, y él se lo inventó eso, o se lo inventaron los comunicadores, o se lo inventó la oposición. No, es que hay un abogado en Santiago que acaban de asesinar, y el asesino capturado ha dicho que él recibió órdenes de las cárceles. Ha habido un gran escándalo de que las cárceles, a despecho del trabajo que hizo el licenciado Roberto Santana, que él lo hable, se han convertido en centros de mando de la delincuencia. Entonces, eso no es preocupante, como también es preocupante eso que se ha hecho, ¿verdad?, que PIN consideró legítimo, ¿verdad? Lo que no es legítimo es tratar de manipular eso electoralmente. Para ti no es preocupante que se le haya otorgado el derecho al voto a esa población cautiva de presos provisionales. O sea, usted no está de acuerdo con eso. ¿Eh? No, no, yo te estoy diciendo, pero te dije a Neudi, ¿verdad?, que yo no es que yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con la ley. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo, que usted trate de manipular ese evento para fines electorales, porque esa es una población cautiva, y solo el hecho de dar esa, de emitir, de emitir esa facilidad, ¿verdad?, entonces, hace que los presos preventivos, que tú sabes cuál, yo no sé si tú tienes ni idea de qué número es, son miles de presos preventivos, entonces, eso es una forma de hacer política. O sea, salir de la prisión preventiva a cambio de un voto. No, facilitarle, no, 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 eso no es lo que yo estoy diciendo, no me malinterprete, lo que yo estoy diciendo es, tú darle ese derecho, como el gobierno, darle ese derecho al preso, como una prebenda política, porque tú sabes la condición de estar preso. En el preso, cualquier bejuquito, para un preso, cualquier bejuquito amarra, y esa es una facilidad agradecida. Como también es preocupante a Neudi que se hayan detectado centros de comunicaciones en las cárceles. El presidente dijo hoy que sí, que ha habido un descuido con eso. Digo, en las ruedas de prensa de la semanal. La semanal. La semanal. Ha dicho eso. Entonces, esos son los asomos preocupantes. Como también es preocupante el famoso contrato de Arodón. ¿Qué es preocupante en el contrato de Arodón? Y lo que te estoy diciendo es lo que yo oí del presidente de la república en un mensaje de 10 minutos, que yo le cogí el tiempo, ¿verdad? Donde él utiliza el mismo mecanismo electorado, pero hay un detalle. Y el detalle lo hace la opinión. Lo hace la opinión. ¿Qué pasó? Que después que se armó la turba multa con eso, del famoso contrato, con la misma compañía, con la que se dijo que se fue permisivo, ¿verdad? Con la misma compañía. Entonces resulta que el prensa de Palacio dice, ah, no, que de todas maneras, los beneficios que ellos anunciaron como golosina política serán entregados después de las elecciones. Van a entrar después de las elecciones. Es preocupante también. Mira que, fíjate la cadena de cosas preocupantes. Es preocupante también que hace un tiempo, creo que fue antes de diciembre, sí, antes de diciembre, se anunciara, el Palacio anunció que no iba a ser inauguraciones. ¿Eh? Que no iba a ser inauguraciones. Después de eso se han hecho cuatro o cinco inauguraciones. Y se ha argumentado en los mismos canales, después se ha argumentado por los mismos canales, ah, no, que eso es con respecto a las elecciones de medio tiempo, que lo que aplica es que no puede haber inauguraciones durante las elecciones generales. Entonces, yo lo que te digo, yo te pregunto a Neudi, eso no es preocupante. No es preocupante. Hay un caso local esta semana que involucra al Tribunal Superior Administrativo, al Tribunal Constitucional, y es que este último decidió o entendió que era ilegal la puesta en retiro de Pepe Goico, que casualmente fue en el segundo gobierno de Leónel Fernández. Sí, bueno, ese hecho, ese hecho, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de ese hecho? A ver, dígame. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que yo he señalado varias veces, muchas veces, no el caso del señor Goico Guerrero, no solamente ese caso. Hay 34 o más desacatos de sentencias y decisiones de ese tribunal que el gobierno no ha acogido. Yo lo considero como una grave situación, más allá de la individualidad del señor Goico, que usted puede ser simpático con él, puede no ser simpático. Más allá de eso, eso es una agresión contra el régimen de derecho, del régimen de derecho. El señor Goico Guerrero, en el caso del señor Goico Guerrero, eso no es nuevo, él ha interpelado todos los recursos de ley para eso, ¿verdad? Y debe ser acatado por el gobierno nacional, por el presidente de la república, porque la gente se confunde. Lo primero que debe saber la gente es que el señor Pepe Goico, ¿verdad? No ha sido reintegrado, porque para usted reintegrarlo, según nuestras leyes, tiene que el presidente emitir un decreto que no ha emitido, que no ha emitido. El Tribunal Constitucional ha ordenado, y creo que es un asunto semántico, ¿verdad? Que se reintegre. Pero junto con él hay muchísimas, muchísimas, en las Fuerzas Armadas que no se han acatado. Entonces, en base a la ley, a lo que tú estabas diciendo, al régimen constitucional, al derecho, ¿qué debe hacer? Ser acatado. Pero ¿cómo se puede dar un retiro, digamos, violatorio de las leyes de cara a un presidente, sobre todo como Leonel, porque lo que está acusando Pepe Goico es que su retiro fue irregular? Bueno, pero eso es lo que se ha debatido, eso es lo que se ha debatido. ¿Y qué ha pasado, mi querido amigo? Que le han dado beneficio de ley al señor Goico, que tienen eso varios años, muchos años, ¿verdad? Entonces, que no ha sido acatado, que no ha sido acatado, y que todavía hoy no ha sido acatado. Es un desacato, pero ese desacato, el primero que lo denunció, junto con todos los casos, militares y no militares, fue el presidente del Tribunal Constitucional saliente, Milton Rey Guevara, y lo señaló, y dijo que debía acatarse, pero no en función de la individualidad, sino del desacato en sí, y la agresión que eso representa para el régimen de derechos. Entonces, usted no puede estar de acuerdo con una cosa y en desacuerdo con la otra. General, ya en la parte final, Guy Philippe, ¿quién lo manda a Haití? O sea, en términos estratégicos. Pero claro, tú me lo preguntas porque sabes muy bien quién es. Óyeme, también tenemos que conocer el origen de las cosas. Recuérdate que el señor Guy Philippe estuvo involucrado en el golpe de Estado contra Haití. ¿Tú recuerdas eso? Tú sabías que estuvo preso en la República Dominicana. ¿Y en Haití y en Estados Unidos? No, 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 en la República Dominicana. Y fue liberado por las Fuerzas Armadas, fue liberado por dirigencia de la comunidad internacional. ¿Y tú sabes lo que pasó después de eso? Que él se quedó en el territorio nacional y tenía que visitar, creo que semanal, al J2 para decir, para chequearlo. Después fue llevado a Haití, pero ¿tú sabías que Guy Philippe fue de los organizadores del atentado que se le hizo al presidente Leónel Fernández en Haití? He escuchado eso, sí. Y tú sabías que eso fue lo que provocó finalmente, y su actitud, porque él tenía varias bandas guerrilleras en ese momento. ¿Tú sabes que eso provocó que se llevaran a Guy Philippe a los Estados Unidos? No te puedo asegurar, porque no especulo, que gozaba de una condena en los Estados Unidos. También se ha dicho, y lo ha dicho el magistrado, a quien yo le tengo mucha acreencia, al señor Castillo Pantaleón, que es un entendido y un magistrado constitucionalista, un abogado constitucionalista, también ha dicho que le fue condonado, le fue condonado su sentencia, y de repente aparece en Haití. Y de repente se constituye en un fenómeno de Haití. Y de repente se constituye en una figura totalmente punitiva y agresiva contra el primer ministro. ¿Verdad? Que yo estoy de acuerdo que está desposeído de legitimidad. Pero resulta, las últimas noticias, yo sé que tú estás bien informado, que yo he visto en la prensa, no inteligencia privilegiada, él está me llamando a la movilización para tumbar el gobierno haitiano. ¿Qué significa eso? ¿Eso te responde tu pregunta? ¿Quién lo llevó? ¿Y para qué? Frente a un gobierno que lo último que ha hecho es ratificar, que debía ser lo contrario, ratificar su posición en contra de la República Dominicana. Ahora parecen que la señora, la viuda del presidente Moisés, está acusada, y también está acusado a Claudio Josep, y también está acusado a otro legislador. Fíjate, fíjate, todo eso. ¿Eso va en contra de qué? De la claridad del proceso judicial. No, va en contra de que ese gobierno ya cumplió de forma irregular su cometido, y ahora la comunidad internacional, póngale el nombre tú que tú le quieras poner, en base a la geopolítica, ese gobierno está marcado, ¿verdad? Está marcado. Entonces, yo te pregunto a ti, lo importante. Frente a eso, ya él declaró y movilizó la población para que derribara al presidente, al primer ministro, ¿verdad? Ahora, ¿ahora qué sucede? ¿Con qué fuerza se va a sostener el primer ministro? ¿Con qué fuerza? Bueno, vamos a ver eso. Vamos a darle seguimiento a este tema y a otros a nivel local. Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina ya en poco más, poco menos, dos semanas. Particularmente, yo espero que la Junta haga el trabajo y que no haya temas de quejas en general. Gracias por estar acá. Así mismo. En Impolíticamente Correcto. Muy bien. Gracias.